La larga es una estancia perteneciente a Julio Argentino Roca. A él le llegan esas tierras a través de una ley provincial en la cual le donan 20 leguas cuadradas, lo que serían alrededor de unas 46.600 hectáreas, en el territorio que hoy es Teró, pero que en esa época era Guamini. Esta ley en su momento fue muy discutida porque en 1881 Julio Argentino Roca ya era presidente de la nación, pero lo cierto es que él esas tierras se las va a quedar y va a hacer de ella un establecimiento productivo. Lo que él va a hacer con esa estancia va a ser proyectar todo aquello que había hecho también en la nación. Los ferrocarriles, las escuelas, la inmigración, la inserción económica a un mercado internacional a través del modelo agroexportado. La larga era la estancia favorita de Roca. Era un espacio en el que él tenía un proyecto personal en el que confluían el estadista, el político, el militar y el estanciero, aunque él no perteneciera a los terratenientes tradicionales de la Argentina moderna. La economía argentina experimentó en la segunda mitad del siglo XIX un crecimiento muy importante. Fue de los países que más rápido creció en el mundo, más o menos entre 1870 y la Primera Guerra Mundial. Un ciclo de expansión empujado fundamentalmente por el crecimiento del sector agroexportador. El modelo agroexportador va a permitir un crecimiento económico muy fuerte. Eso va a generar efectivamente muchos consensos porque la economía mundial le permitía a la Argentina insertarse de manera plena a partir de este modelo agroexportador. Argentina tiene abundancia de tierras, pero mucho más escasez de capital, sobre todo, y de mano de obra. La economía atlántica es la que termina ofreciendo esos dos factores que faltan, es decir, a través de los ciclos inmigratorios. En Argentina van a comenzar a ingresar en torno a 100.000 o 200.000 personas por año. Es un crecimiento demográfico de los más acelerados de la economía mundial en ese momento y que obviamente es fundamental para la expansión de esa economía agraria que se está desarrollando desde 1880. Cuando uno mira el campo argentino a fin del siglo XIX y comienzos del siglo XX, los hombres que en ese momento lo observaban vieron una transformación formidable. Importación de tecnología, alambrado, molinos, esas cosas requerían agentes potentes. Por eso fue muy importante el papel de figuras como las que se nuclearon en la sociedad rural argentina. Ahí estaban algunos propietarios muy poderosos por el volumen de sus recursos, pero también otros que tenían interés en la dimensión más experimental del negocio ganadero. Y eso fue como el punto de referencia para que otros empresarios menos interesados en experimentar, en probar, en arriesgar, tomaran esas recetas. Roca, en sus estancias en Córdoba, pero sobre todo en su gran empresa en Buenos Aires, quiso avanzar por esa senda, por ese surco, introduciendo reproductores importados, plantando árboles, poniendo alambrados, en fin, invirtiendo capital para incrementar la rentabilidad de sus empresas. Pero esto imponía necesariamente una serie de inversiones bien considerables para lo que era la época. Roca lo que va a hacer entonces es realizar acciones que valoricen esas tiernas. Porque, por ejemplo, no tenían una comunicación directa a ciudades, a pueblos y tampoco al puerto. Para poder sacar la producción, una de las cosas que se llevó a esos territorios fue el ferrocarril. Sin el ferrocarril, la Pampa no hubiera sido una economía de exportación de primer nivel, porque la Pampa no tiene ríos navegables. Por otro lado, fue muy barato construir el ferrocarril. Eso hizo una gran diferencia en términos de la capacidad de expandir la frontera, mucho más allá de lo que podía ponerle en funcionamiento al mundo, la tecnología basada en animales que se movían sobre sus propios pies o en carrera. El ramal ferroviario en que se encuentra la estación La Larga fue construido por el ferrocarril del Sud. El ferrocarril Sud fue la empresa ferroviaria más importante de la Argentina y tuvo un progreso notable en la década entre 1880 y 1890, donde extendió sus redes a los principales lugares de la provincia. Quien iba a La Larga iba en un tren que paraba en todas las estaciones a partir de Cañuelas. Los trenes salían a primera hora de la mañana, a seis, seis y media de la mañana, y llegaban a La Larga a las siete, ocho de la noche. Roca viajó mucho en tren. Y a La Larga fue muchas veces con toda su familia, incluso en algún viaje que hizo de recorrida por el sur hasta Neuquén, la comitiva partió de La Larga. O sea, el tren salió de Constitución con toda la comitiva gubernamental, pararon en La Larga, donde subió Roca y su familia, y después fueron a recorrer las líneas del sur. La Larga es una estación típica de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, tiene un edificio de estación, donde estaban las dependencias de tráfico, de venta de boletos, pero a su vez la vivienda del jefe de la estación. Es una estación muy chica, donde el personal de la estación sería no más de tres o cuatro personas. La cantidad de galpones iba variando de acuerdo a las necesidades, porque los galpones la mayoría se construían o se trasladaban a otro lado, pero eran de chapa. No siempre tenían la misma cantidad de galpones. Y lo importante es que tenía lo que en términos ferroviarios era un brete, que en términos camperos es la manga para cargar hacienda. Me llamo Néstor Horacio de la Fuente. En el año 1958 entré a trabajar en el farrocaril, empezando como peón cambista y como últimamente de jefe de estación de la lanza. La estancia a la larga producía de todo. Animales como ser vacas, lanares, que tenían 42.000 madres, era una cantidad importante que transportaba todo por ferrocarril. Me tocó trabajar cargando los trenes y descargando los trenes. Estos corrales se llenaban de hacienda en los días lunes. Tenía que tener las jaulas cargadas de 15 a 18 jaulas por lunes, hasta 22 jaulas también. Era una fuente de trabajo muy importante. Me gustaría que volviera al farrocaril. Y creo que si preguntamos a 100 personas, 99 dirían que sí. Cuando uno mira el mapa productivo de la Argentina de los últimos tercios del siglo XIX, hay un rasgo que lo caracteriza y es el peso de la gran propiedad. Yo creo que eso era inevitable en la medida en que, sobre todo con la expansión de la frontera en la década de 70 y 80, se incorporó una masa de tierra muy, muy grande que difícilmente podía ser puesta en explotación si no era por medio de grandes empresas. Fueron como una suerte de vanguardia productiva en ese territorio de frontera. Esas tierras empiezan a ponerse en producción, sobre todo por la actividad ganadera. Pasaron de ser tierras yermas a ser ocupadas por grandes estancias, pero al mismo tiempo hay una proliferación de nuevos pueblos rurales y, sobre todo, la emergencia de una nueva sociedad de frontera. De base inmigrante, es decir, para 1914, todos estos distritos tienen entre el 40 y el 50% de población extranjera. La gran estancia era el actor fundamental en la zona. Pero también el ferrocarril apareció muy fuerte, llevándose parte de esa rentabilidad que se generaba. Y arriban con el ferrocarril pequeños y medianos empresarios que empiezan a brindar servicios para la gran estancia. Muchos trabajadores, algunos son contratados de forma permanente y otros en momentos de daño donde se requiere mayor mano de obra. Y uno podría preguntarse, ¿los indígenas dónde están en toda esta configuración de la frontera? Bueno, los indígenas fueron desplazados, efectivamente. Eso también forma parte de las tensiones que se pudieron registrar en esta sociedad de frontera. Pero muchos de ellos habitan el espacio, habitan la zona, y van a ser parte de estos grupos de trabajadores, en buena medida. La larga estaba dirigida por Julio Argentino Roca, que tenía una gran cantidad de responsabilidades, tanto políticas como militares. E incluso, por una cuestión típica de esa época, de la Belle Époque, estaba el tema de los viajes a Europa. Esos viajes a Europa se hacían extremadamente largos y a veces había hasta casi dos años de ausencia en el país. En el caso de La Larga, podemos ver una evolución de quiénes son aquellos responsables de llevar la parte productiva, más allá de que la palabra final siempre la tenía el dueño Roca. Podemos ver que hay, desde sus comienzos, en 1883, es la primera carta que podemos contar de alguien que empieza a hacerse cargo de eso, es un mayordomo que se llama Marcos Sastre. Mi nombre es Patricia Tobaldo, vivo aquí en Deró. Marcos Sastre Rodríguez es mi tatarabuelo, el famoso escritor, pedagogo, político, educador. Padre de Marcos Sastre Aramburu, mi bisabuelo. Él era alférez del comando de General Roca y fue nombrado capitán. Cuando ya termina lo que llamamos la campaña del desierto, él se retira al azul y ahí espera órdenes de su jefe, de General Roca. En ese entonces, el General Roca ve en el desempeño de Marcos Sastre, mi bisabuelo, como el hombre ideal para hacerse cargo de ese campo que el Estado le había otorgado a Roca para empezar a organizarlo. Toda la organización es a través de un intercambio pistolar. Son 44 cartas que publicó Arce donde nosotros podemos desvelar algunos misterios familiares ocultos a través de esas cartas. En el museo conservamos dos archivos importantes que están relacionados con la estancia La Larga y Julio Argentino Roca. Son dos agrupaciones documentales. Una es la de Humercindo García. En estas cartas podemos encontrar un Roca más sereno, puesto que ya es un Roca mayor. Son cartas que van de 1905 a 1914 y que tienen un grado de familiaridad que no se encuentra en el otro grupo de cartas, que son 44 documentos relacionados al establecimiento La Larga. En este segundo grupo, que son la agrupación Marcos Sastre, pero que también podemos encontrar cartas a Joaquín Allende y a Hamilton, son mucho más precisas con respecto a las órdenes y a los seguimientos de los distintos elementos que tienen que ver con un espacio productivo. En esta carta a su mayordomo Humercindo García, podemos ver entonces la predilección que Roca tiene por la larga de entre todas sus estancias. Le escribe, Estimado Hubert Sindok, Está la paz muy linda por las continuas lluvias. Los chicos están encantados. No sueñan sino con el caballo y los baños en el río. Pero para mí, ya esto no es campo. A cada rato tiene uno visitas y la mayor parte incómodas y fastidiosas. Además, poco que hacer. En La Larga, desde que viene el día, yo estoy ocupado hasta la noche. Esto me hace más llevadero el tiempo. Nada como el trabajo para pasar la vida. Los límites del modelo agroexportador se empezaron a sentir entrado el siglo XX y después de las guerras mundiales. Ahí cambia la economía mundial. Y Argentina deja de ser entonces un lugar privilegiado en ese esquema económico internacional. En ese momento, la sociedad argentina empezó a cambiar su perspectiva sobre esos grandes terratenientes que antiguamente habían sido pensados como una vanguardia tecnológica y pujante y ahora empezaban a ser cuestionados. Y empezaban a ser pensados por buena parte de la sociedad argentina como una traba para el desarrollo social, económico y político. La figura de Roca siempre tuvo cuestionamientos. Cuando era presidente, los cuestionamientos eran sobre todo políticos y había surgido en la Unión Cívica que criticaba el modelo conservador. Luego, cuando el modelo económico también va a empezar a ser cuestionado, la figura de Roca empieza a ser cuestionada también como aquel que permitió la configuración de la oligarquía terrateniente. Ahí empieza esa nueva impugnación de un clivaje ya sí más económico a todo el proceso en el cual Roca fue muy importante. Roca fue un estanciero, pero eso yo creo que era una fuente de ingreso para él, por supuesto, una fuente de gratificación personal, probablemente, ¿no es cierto?, armar una estancia moderna, ser reconocida como un propietario que estaba a la altura de los tiempos en términos de la manera en que organizaba su empresa. De hecho, incluso fue miembro de la sociedad rural y estuvo alguna vez en la comisión directiva. Es decir, eso le interesaba, pero yo creo que eso no tiene mucho que ver con su carrera política, porque Roca comenzó a construir su capital político en el ejército, sobre todo en el interior, pensando la política como una política nacional en la que tenía que construir apoyos sociales para un proyecto que era, para ponerlo en los términos de la frase que a él más le gustaba o por lo menos que le puso como norte a su primer gobierno, pase administración. Ese fue su gran objetivo en la vida, aquello que lo distingue, que lo hace una figura, que entra en la gran narrativa de la historia nacional, ¿no? podría no haber sido estanciero y sin embargo hubiera seguido siendo Roca. porque lo dio está no haber sido 東 a la question por lo menos en el mes y sin embargo no me importa y a la Prisedora de la inimigen realmente una granada y que hizo para encontrar como gambling ¿no? Gracias.